Aquí la sesión está registrada, entonces ustedes pueden saberlo, si no la has visto, puedes saberlo o repasarla al link que se va a poner directamente a su email cuando estábamos terminándolo, más o menos, digamos, dos días al tiempo que se maneja todo. Entonces, ¿qué estás? Espero que todo el mundo me escuche. Si alguien no me escucha, que se puede dirlo en el chat, que no pasa nada. Yo intentaré responder a las preguntas que alguien tiene. Bien, entonces voy a empezar para ver este seminario. Los tres, habemos elegido tres construcciones aquí en Miami. Igual que te lo dije, estoy Fabriz Hernández, estoy agente de Bienes Reíces. Yo voy a terminar un poco después del seminario y yo tomaré las cuestiones, todas las preguntas que hay sobre el tema. Entonces, aquí en Miami hay mucho, mucho movimiento para la compra, para la venta, para los precios que está subiendo. Entonces, los developers han pusiado todo arrancado. Estoy francés, perdón, el español no es mi primer idioma. Entonces, no existen si hay algo que no entienden. Entonces, hay mucha, muchísima demanda aquí en Miami para investir, para alquiler, para venir a vivir. Entonces, los developers están haciendo más de 21 construcciones aquí en Miami. Es el avantaje. Lo que quiero hacer a través de este webinar no es, voy a desarrollar tres construcciones que habíamos elegido aquí, pero todas las construcciones están en la página web. UdreamMia, aquí la tiene la página web. UdreamMia.com. Y ves todo, 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 todas las construcciones. En la presentación también estarás. Ustedes se puede verla, se puede repasarla, se puede ver las construcciones que hay. El tema de este, el principal, el tema de este webinar no es de, especialmente en otras construcciones de esto para mirarlo. Es para entender el concepto de la nueva construcción, es cómo se puede comprar, yo, ustedes, extranjeros, un departamento aquí nuevo en construcción en Miami. Entonces, vamos a empezar. Aquí en Miami, yo, yo pienso que todo el mundo ve mi pantalla. Ves, aquí hay tres nuevas construcciones que habíamos elegido, que es el 2000 Ocean Allendale, que es un poco más arriba de Miami, que se llama 2000 South Ocean Drive, Allendale Beach. Es aquí mismo a la calle, 2000 South Ocean Drive. Ustedes se van a ver el plano después para se situar dónde está este edificio, dónde va a estar este edificio, porque todavía no está. Sesenta y cuatro unidades en total, con trece, cinco dormitorio, penthouse. Penthouse, que es un departamento que está al último piso, un poco más grande, y que se entrega al año dos mil veintidós. El precio va a estar, este, es una torre de lujo, a dos punto cinco millones para la residencia de tres a cinco dormitorios y los penthouse. El segundo va a ser de estándar, residence en Midtown, al tres mil cien, no es primera avenida. Aquí, doscientos veintiuno unidades en total, que se va a hacer de estudio de uno y dos habitaciones a partir del precio de cuatrocientos nueve mil hasta ochocientos cuarenta y cinco mil. El último que vamos a mirar es Onda Residencia, que está en Belarbo Island, que está un poco más arriba de Mid Beach, que está aquí a la once treinta y cinco, la ciento tres. Aquí, justo, justo, si ustedes conoces un poco Miami, directamente al lado del Belarbo Shop, donde hay todas las tiendas de lujo. Vamos a ver, entonces, el estándar, la residencia, voy a ponerlo acá, vamos a ver si, si ustedes tienen un problema de pantalla que no se ve, dícemelo, no necesitan, ¿eh? Aquí del estándar, residencia, aquí está situada al tres mil cien, no es First Avenue, en Miami, por supuesto, o modificado en Midtown, que es la primera unidad residencial de la marca de lotería, estándar Aide. Es una marca muy famosa, que se conoce en todos los Estados Unidos, y que está ahora en Miami. El edificio va a estar de dos, igual que le ves a la foto a la izquierda, va a estar de dos partes, una parte por abajo con todo su negocio, todo el lobby, toda la tienda, y por arriba todos los departamentos. Son doce pisos, aquí, con doscientos veintiocho unidades, con más de cuarenta mil escuartitas en el espacio, incluido el restaurante y tienda. Los estudios de cuarenta y cuatro metros cuadrados, y los unidades de un bedroom, una habitación y un baño de cincuenta y ocho metros cuadrados. Más hay también, de una habitación, un baño más un den. ¿Un den qué es? Un den es una pieza que no está considerada igual que una habitación aquí en Estados Unidos, porque no ha ventana. Con dos baños más, además, en estos departamentos. El desarrollador es Rosso Development con Urban Robo, que está bien conocido aquí en Miami, porque sí hay bastante edificio para acá, por la zona. Las características de la residencia, perdón, a los acabados, personalizados de Urban Robo, se llevan una experiencia humana, porque está un estilo especialmente para Urban Robo de lujo, que se puede ver aquí en la mano derecha, donde hay la estructura del edificio con un techo hasta dos punto siete metros de altura, con todo de cristales, donde se puede entrar la luz de las puertas a la cocina. La cocina está con concepto abierto, con electrodoméstico por niño elegante y funcional. Los pisos van a estar de madera de primera calidad. Baño personalizado con todo, todo que está hecho con diseño de lujo. Lavadora y secadora de alta eficiencia, que quiere decir que poco consumo, que está dentro de cada unidad. La terraza privada, al aire libre, a cada residencia, que se conecta directamente con el Midtown Miami, directamente con la ciudad. Vamos a ver un techo de diseño de los departamentos para ver y no dar cuenta cómo va a estar dentro de los departamentos. Aquí tenemos las fotos, va a estar la terraza allá y con el departamento para allá. La interés mucho de este mismo edificio es que se va a permitir de alquilerlo mínimo treinta días, doce veces al año. Entonces, con esto se puede hacer dinero porque está un poco más flexible, además para la zona. Abajo se va a estar restaurante, terraza estilo, centro turístico. Aquí se aceptan mascotas y además va a tener una tienda para limpiar la mascota. Vamos a ver dónde se sitúa exactamente este edificio. ¿Ves? Que estamos ahí en Miami Beach. ¿Ves? Aquí la ciento noventa y cinco cruza con la cuarenta y uno, la cuarenta y uno street y directamente al otro lado. Entonces, ¿para qué? ¿Dónde está? Se va directamente a Coral Gable, que se puede ir fácilmente en Key Biscayne, al otro lado, en Miami Beach, solamente cruzando el puente. Se va directamente aquí en Miami Beach. Está muy, 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 muy bien situado este edificio. Sí. A ver, acá las amenidades. ¿Qué se llama aquí en Estados Unidos? Los amenidades. Son doce pisos con cuarenta mil pie cuadrado. Imagínense que son muchísimos. No sé si se va a dar cuenta. Míralo a la mano izquierda. La foto que se va a estar exactamente como va a estar la terraza aquí arriba del edificio. Programa de alquiler flexible, igual que le dice antes, treinta días, dos veces al año. El elevador de alta velocidad con acceso controlado a la propiedad directamente, privado, semi-privado. Internet de alta velocidad dentro de todo el edificio. La propiedad incluye, por supuesto, dentro del departamento. El vestíbulo amplio con el techo doble. Aquí de la altura hay espacios sociales, que son sala de trabajo, sala de conferencia y todo esto. El estándar café que va a estar abajo aquí en el lower. Complejo que admite mascota, igual que le dije antes con el spa. El spa es directamente el pet rooming. Es la tienda para limpiar el perrito. Piscina de 60 pies de largo. Spa de hidromasaje. Cábanas. Cábanas son todas sus pequeñas cosas que están aquí en frente de la piscina, que es donde se puede jerajar. Hay cábanas que están cerradas, otra que está abierta, con sofá que se puede jerajar todo el día si él está delante de la piscina. Hay una sala de proyección privada, alta definición HD, piso social, que quiere decir, tiene sala para el Zoom, sala de bar de karaoke, cocina de bar gourmet, toda la vista directamente a la cancha de Pankable, especialmente con el lugar ideal para cualquier celebración o reuniones también. Hay una sala especialmente para hacer reuniones o celebración, casamiento, comunión, todo que aniversario, todo esto, cumpleaños, todo. ¿Ves? Aquí tenemos una idea de la piscina como está, con la vista directamente a la valla, que se ve con fondo directamente porque es una piscina que casi casi está desabondante. Gimnasio de última generación, totalmente equipado, terraza de yoga, al aire libre, directamente al aire también, con techo cubierto. Estudio de yoga, estudio de yoga, igual que dice, directamente con la vista a la cancha de Pinkable, piso de trabajo con espacio de trabajo conjunto, sala de Zoom, igual yo lo dije antes, sala de junta privada, internet a alta velocidad, esto lo habíamos dicho antes. El lobby está atendido 24 horas, 7 días a la semana, no para. Servicio de limpieza, usted no hace falta que contraten a una mujer de limpieza que está de allí fuera, hay el edificio, hay todo, es un gasto complemento, es un gasto más, pero la vantaja es que es un servicio que se permite directamente aquí al edificio. Limpieza en seco para todos los trajes y todos los vestidos de esto, almacén privado, cada departamento se puede tener su almacén seguro, con aircondicionado directamente disponible para la compra de todos los residentes, no es de opciones, es incluido. El paquete climatizado, sala de correos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay una sala donde hay aircondicionado, donde recibe todos los paquetes y que se puede recoger cuando le recibe. Elevador de alta velocidad y acceso controlado a la propiedad directamente, acceso a internet alta velocidad para todos los áreas públicas, dentro de todo el edificio entero, ustedes tendrán internet. Ok, vamos a ver la línea, el flow, la planta 2 a 5, la planta de 6 a 11, ves las líneas como está directamente hecha al edificio. Aquí tenemos los planos de los departamentos, tenemos bastante planos de los departamentos que yo voy a pasar un poco rápido porque no está bien, esto diferente de cada persona que quiere su departamento, es muy diferente de la persona que por supuesto elige una habitación, dos habitaciones, etc. Entonces, todos los planos de esto ustedes se pueden encontrar a mi página web que está www.youtremia.com y directamente se puede ver las dos habitaciones acá con dos baños a la planta 6 a 11. De las dos a 5, una habitación, dos baños, aquí 186 cuartos y para anterior total con la terraza 966. Aquí de las seis a la 11, una habitación, un baño, seis ochenta y nueve square feet, seis ochenta y nueve también, siete a la 11, un bedroom, un bathroom, una habitación, un baño. Aquí la mano derecha, donde hay el cosillo cuadrillo negro, es donde se pone el departamento que el plano que se ve es a la mano derecha. Aquí, aquí ves, a la otra esquina, de un lado se ve Midtown Miami, del otro lado la bahía. Aquí el estudio se ve, es de la planta 2 a 11, etc. Cuando ponemos residencias son las líneas, línea 1, 2 cuartos de baño, 831, 2, 4, 6, 10, 9, 6, 6, 1 cuarto, 2 baño y un DEM. Residencia de 2, 4, 6, 8, 10, 1 cuarto de baño interior, total 6, 89. Residencia 3, 5, 7, 11, total 6, 89. Residencia 3, 5, 9, 11, total 9, 6, 6, 4 feet, directamente, del piso 2 a 5. La residencia 3, 5, 9, 11, del piso de 2 a 5, 9, 7, 66 también. Aquí tenemos la línea 12, un cuarto, un baño, un cuarto, perdona, un baño del piso 6 a 11, 6, 33, square feet, 14, 5, 35, etc. Todo esto, el rango se puede ver todo aquí en la página web. Depende de la línea, igual que la hemos visto, la línea acá, ¿ok? Que se puede ver acá, tenemos square feet, ¿ok? El rango de precio, la configuración es de los precios de este edificio. Los estudios, un baño de 40 metros cuadrados está a partir de 409 mil, que no es caro para el precio para Miami, además, y que está muy, muy bien para la situación geográfica. Se va a saber con las comparaciones que habíamos hecho un poco más abajo. Una habitación es un baño medio desde 55 metros cuadrados, 599 mil. Una habitación más el den, más dos baños, con 72 metros cuadrados a 709 mil. Dos habitaciones, dos baños desde 82 metros cuadrados a 845 mil, ¿ok? El plano de pago, 10% se paga en la reserva, 10% se paga al momento del contrato. Luego te lo explico cómo funciona. 10% en el inicio de la construcción, 10% seis meses después del inicio de la construcción, 10% en el tope del edificio, 50% en el cierre. Primero trimestre 2024 se va a acabar el edificio. Falta que usted dice la cuenta, esto es muy importante, yo creo que usted lo sabe. Cuando un developer vende departamento, aquí, cuando empieza el edificio le vende muy barato. ¿Por qué? Porque la ciudad de Miami le dan la autorización de que empieza a reconstruir su edificio a partir del momento que el developer tiene 60% de la suma, pero le falta 40% todavía. Entonces, ¿qué hace? Hace bajo precio lo primero de departamento y más que se va subiendo, más que el precio sube. Entonces, usted, por supuesto, se va a tener un apartamento que está más barato porque si lo compra al principio, ¿ok? Y después, a partir de la primera planta, se va subiendo, se va subiendo el precio de su departamento también. Además, si usted tiene una reserva que se puede pagar en el departamento cash, pero que no se puede pagar el 50% que está al cierre, que lo sabe, o que puede pasar algo, se puede también financiar. Igual si usted está extranjero, se podemos hacer préstamo, ¿ok? Porque consulta a los otros antes de hacer lo que sea las informaciones o mirándolo o lo que sea. Lo podemos mandar con el partner nuestro de todos los préstamos que se puede por poder. Por supuesto, hemos hecho un par de comparación. La comparación Amelie Midtown, Miami, que a One Day Ago, aquí este es un blog, más o menos, 3000 Nores Segunda Avenue, un estudio que está a 2266 en tres habitaciones, que está a 6971 por mes por alquiler. Midtown Five, Midtown Five, que está a 125 Nores 32 Street en Miami. El estudio está a 2,550 en las tres habitaciones. Estás a 6,884. Perdón. La renta de los estudios va a estar para este edificio, porque nosotros hemos hecho promedio no solamente a este dos comparable, pero a bastante comparable. La renta te va a estar, te va a oscilar de 4,000 dólares hasta 5,000 dólares. Para dos habitaciones, hasta 8,000 dólares. Ves que vale la pena. Este tipo de edificio se puede comprar en un departamento para tres diferentes cosas. Para alquilerlo al año, para alquilerlo temporal, o para alquilerlo el tiempo que usted no está aquí en Estados Unidos y venir a aprovechar de su departamento cuando viene, o además solamente para venir a vivir. Porque ustedes deciden de venir aquí a vivir en Miami, en Florida, entonces se puede también vivir dentro de su departamento mismo. Aquí es el segundo proyecto que vamos a ver, que se llama Don Mill Ocean Hallandale, que está situado a Don Mill South Ocean Drive Hallandale. Vamos a ver al plano también este, donde se sitúa más o menos este, bueno, más o menos, exactamente donde está este edificio. Está edificado un poco más arriba de Golden Beach. Golden Beach es un poco más aquí arriba, antes de Hallandale, que está un complejo de lujo, donde hay toda la policía que está muy segura, ¿cómo se dice este? Que está muy seguro, que la seguridad está 24 horas, 7 días, entonces todo el año. Es una torre que va a estar de vidrio, con 40 pisos, que ofrece una vista paranómica estupenda al Océano Atlántico, la entrecostero, y también a la playa de arena de aquí de Hallandale. 64 unidades en total, 40 pisos, precio inicial 2.5 millones. Está el developer Enrique Nortertén, y con el arquitecto también. Vamos a ver dónde está situado este departamento. ¿Ves? Este edificio, perdona. Aquí tenemos todo Ibicus, Ibicus Drive, todo esto, Oriental Drive, Riviera Condo, acá tenemos un poco más arriba, Hallandale, se ve, este está directamente al medio, con directamente también acceso al mar. ¿Ok? Vamos a ver las características de la residencia. Propiedad 64, yo lo dije, unidad, se ve la mano derecha. Este va a estar la entrada con el lobby, el lobby, directamente la entrada con acá, donde estará el Vale Parking. El Vale Parking es, es siempre, con 24 horas, aquí no hay horario, siete días, veinticuatro horas, entonces, que está 64 residencias frente al mar, al medio piso, hay también residencia de penthouse, y hay también pequeña villa, que son pequeñas penthouse, que es, penthouse se llama, porque son de pequeña villa, de duplex. te pone en cielo de la terraza privada con la piscina, porque hay unidades que está con la, con la piscina privada, y hay que no, no hay la piscina privada, pero está con la terraza también, enfrente del cielo, skyline, es por eso. Espacio de servicio interior y exterior, amoblado por Minoti, Minoti, designer aquí en Miami, tenemos aquí en, si me acuerdo bien es en Biscayne, una tienda directamente de Minoti, del designer de los muebles, que son muebles de lujo, muy lindo. Acceso directamente a la playa, con servicio de playa privada. Llega directamente también con el, el aparcamiento del coche, la cochera. Servicio completo de estalzamiento, igual le dije antes, con el bar de parking, la seguridad, veinticuatro horas, siete días. Conseje, asistente al lobby, al lobby siempre, hay alguien que te va a atender, siento aquí, veinticuatro horas, trescientos sesenta y días al año, siete días a la semana, veinticuatro horas, y directamente ahí en el lobby que te espera. Al jardín atrás de este edificio, va a estar una, una, una estructura de, de lujo de arte, por, que es una, una estructura, que está, encargada por David Harbour, se puede ver en Google, David Harbour, es un, es un, también un arquitecto, que hace escultura, y que son muy, muy, muy bonita, que, que está de lujo, igualmente. La amenities, dos piscinas, tenemos dos piscinas, con una vista directamente al mar, con el, eh, Sunset Lounge, Sunset Lounge, se llama para, la vista del sol que se baja y que se sube, no sé cómo se llama en español, lo siento, piscina, la piscina también, toda la piscina son, o directamente mar, o directamente antercostal, pero se ven con salón, cabana, privada, cena privada, que quiere decir que hay acoso para, hay mesita, hay donde se puede poner, barbacoa, etcétera. Vista de la piscina al canal, al mar, directamente al paisaje que está un poco tropical, que está diseñado, eh, directamente, hay un paisaje exuberante. Servicio de piscina, por los, los toallas, los sillas, si también se puede, se puede poner un cóctel, aquí directamente a la piscina, hay un servicio, de, eh, todo esto es, es privada, tombuna, sombrilla, aquí hay todos, todos los amenities que hace falta, para estar bien, o a la playa, o a la piscina. Tenemos un baño de vapor, una mam, una sala de hielo, una sala de yoga, también, con dentro, directamente dentro del paisaje, que se, que se ve aquí a la vista, y todo está como un jardín de bambú, con, que, que está organizado directamente, en, en, o los, al arrendedor del edificio. El arquitecto, el paisajista, de este edificio, es Sasaki, es así, que también es muy famoso, que hace, eh, jardín, diseño de jardín, de landscape, se llama, aquí todos, mucho, building aquí, en Miami. Entonces, al final, tendremos también, en esta planta, biblioteca, directamente, con la vista al mar, y de vista al jardín. Además, cocina, restaurante, cocinero, de lujo, de alto nivel, que hace, la comida, gimnasio, centro del bienestar, última generación, vista a los jardines. Son setteras, que se ve, se ve el sol, que se baja, se ve el sol, que se sube, salón de evento privado, se puede también trabajar, con el Zoom, con la sala privada, para hacer reuniones, con el, de trabajo, salón, directamente, con el, el frente al océano, sala de teatro, directamente, a la anterior, todo el concepto, va a ser llamada, 2000 Ocean Island, del Deck, ¿ok? La residencia, el flujo, a través de la residencia, con el techo, aproximadamente, a diez pies, este, ¿qué quiere decir? Mira, a mano derecha, todos los departamentos, va a estar así, que parece, todo, 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 de vidrio, estamos dentro de un edificio, de alta gama, señores, este, se parece, de todos los sitios, donde se puede tener, los, el penthouse, aquí estamos, los dos penthouse, uno con la piscina, el otro, ¿no? que se ve directamente, 360 grados, vista a la intercostal, vista al mar, vista a la ciudad, este, todo la cocina, bueno, 360 grados, yo le dije, cocina minotti, cocina de piedra, en la medida, esto, toda la cocina, son estar de minotti, a ver, con el electrodoméstico, galleno, totalmente entregado, dentro, vamos a ver, un poco más lejos, también, vamos a ver una cocina, que está bien linda, que se ve donde todo el gabinete, que, que está bien puestado, que no se ve, que es una cocina, que todo está bien, eh, fondido dentro de la pared, casi, entonces, igual que la vista, 360 grados, y la última penthouse, que está de aquí arriba, con cinco dormitorios, cinco habitaciones en medio, y reúne, cinco mil ochocientos treinta y dos, pies cuadrados, de espacios anteriores, la cocina diseñada, la hemos dicho, la opción de la luz, roble natural, o, roble, o opción de oscura, de luz oscura, sanitario y accesorio, dog rack, y dura vida en todos los baños, son una marca de sanitario, famosa también, que son de calidad. La residencia, ves, aquí a la mano derecha, también tenemos la entrada de la residencia, aquí, se ve directamente, un poco más arriba, la, el lobby, cómo va a estar el lobby, única piedra completa, regado de piedra, integrado, cabinete de madera, altura completa, avenida, cajones de cierre suave, con todo, iluminación de led, integrada, no se ve bien, bien en la foto, pero todo está así, el piso va a estar de mármol, de montere, van todas, 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 la residencia, incluidas las terazas, ves, que se, esto es muy bonito, cuando se ve todo, todo lo que está de mármol, hasta acá al fondo, y está incluido la terraza también, la luz a completa, ven, completa, de minótico, tiene, personalizado, con la iluminación de led, integrada, bañera flotante, cuando digamos, bañera flotante, se todo suspendido, ¿sabes? Entonces, bañera, ¿cómo se llama esto? El placar, todo esto, la, de la, del baño, va a estar como un sistema un poco flotante, todo, todo suspendido, el water, todo. Aquí vestidores también está incluido, toda la residencia de carácter, de Smart Home, se maneja, todo, la luz a temperatura, por una aplicación directamente, hasta el elevador también, se va a manejar con esto, residencia completamente, terminada, lista, para muebles, está incluido, con servicio personalizado, de design anterior, de minótico, no son los muebles, de Ikea, son de minótico, completamente diferente, la residencia, de medio piso, que lo que estamos hablando, son los, los pentados de arriba, vista al océano Atlántico, en el canal directo, tres recámeras, tres baños en medio, igual que le dije, hay la primera, que ya hemos visto, que es la penthouse, que en la piscina, cinco mil ochocientos treinta y dos, pie cuadrado, y la segunda, son de dos mil novecientos trece, pie cuadrado, aquí tenemos diferente, modelo, aquí de departamento, donde se pone, así, así, aquí tenemos la residencia B, la línea A, la B dos mil novecientos trece, el square feet, la residencia A, todo esto, los detalles, le pasó un poco rápido, departamento, porque, porque, usted puede descargarlo directamente, en mi página web, www.udreammia.com, así se puede ver, todos los detalles, el plano, directamente, de los departamentos, aquí son un plano de departamento, igual, yo voy a pasar un poco más rápido, también, porque, igual, le dije, otra vez, que son departamento, que se puede, los planos, se puede directamente descargar, en la página web, te invito también, a mi página de YouTube, así, tú puedes ver todo, la video, directamente, del concepto, donde va a estar el edificio, acá, son diferentes, también, al lado south, del plano, del, la residencia, acá también, el full full, del penthouse, el penthouse, que estábamos hablando, que está, al, 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 al 1913 square feet, al, un penthouse, que está, no sé si se acuerdan, ustedes, con la piscina, el otro está, con la piscina, ok, todos estos detalles, uno por uno, la, si, el sitio, si el concepto, si usted, por ejemplo, de este, está interesado, no te pone en contacto, con nosotros, directamente, para la página web, para email, para whatsapp, o por teléfono, aquí se podemos entender, y podemos ver, más detalles, de todo el departamento, que ustedes, les gustaría, acá, el rango de precios, de este, eh, eh, programa, que está, un poco, igual le dije, que, otra vez, muy de lujo, dos millones, nuevecientos setenta y cinco, hasta diez millones, cuando se ve, por los comparables, que se ve acá, de los arrendedores, dos mil treinta, a south, mira, los comparables, es un poco, es un poco difícil, falta darse cuenta, que estamos en la playa, aquí en la playa, en Miami Beach, o en otro sitio, todo, todo lo que está en Collins, en South Ocean Drive, etcétera, es un poco, los edificios tienen más de cuarenta años, entonces, lo que pasa, ¿qué pasa? Sé que, no tenemos toda la tecnología, que tenemos a este, no tenemos tanto lujo, que tenemos a este, entonces, la alquiler es un poco difícil, la hemos intentado, de tomar un poco más, pero no se, no se ve todo, la renta, por decir, que, al dos mil treinta Ocean Drive, está, para un dos, dos, dos habitaciones, dos baños, cuatro mil trescientos, y acá, mil ciento cincuenta, dos habitaciones, dos baños, a dos mil ochenta, a Arrendel, que es el arrendedor, ¿ves? Nosotros estamos al dos mil, ese dos mil treinta, dos mil ochenta, está la renta a cinco mil, ¿qué quiere decir? Que la renta aproximada, para este departamento, acá se va a estar, de tres mil novecientos, hasta seis mil quinientos, y está, para este edificio, señores, vamos a ver lo último, entonces, para que usted entiende bien, estos son ejemplos, que se puede ver, a la página web, yo lo repito, www, www, youdreammilla.com, te invito, a suscribir, a la cadena de YouTube, o a Instagram, en Instagram, Hernández Fabriz, o la cadena YouTube, también, porque, nosotros ponemos, todas las cosas, de estas, las nuevas construcciones, le ponemos, a la página web, con esta presentación, y le ponemos, del otro lado, a la cadena YouTube, ok, entonces, Honda Residency, Berarbo Airlines, Berarbo Airlines, es donde, hay, Berarbo Shop, todo el mundo, sabes, dónde está, Berarbo Shop, donde hay, la tienda de rujo, Chanel, Gucci, Prada, todo, 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 la tienda de marca, entonces, este, está muy, muy, muy estupando, porque se va a saber, el plan, dónde está situado, este pequeño edificio, la ventaja es este, que es un pequeño edificio, estarseamiento, amarre para el barco, y se va directamente, en Open Mar, a Oliver, Oliver, el Sand Beach, de Oliver, acá directamente, se, es, hay mucha gente, que se va al fin de semana, porque se puede ir, con el barco, se deja en barco, y tienes, una, una montaña, de arena, donde se puede aparcar, tranquilamente, e ir a broncear, entonces, este está, 1135, 103, Street, en Berarbo Island, Nuevo concepto para vivir, la onda, es un oasis, de verdad, este es un oasis, cristal, el mar ahí, está de cristal, a ver, se ve todo divino, la naturaleza, esta estupanda, es un pequeño edificio, con una combinación, de residencia, de penthouse, terminado, con siete pisos, y cuarenta y uno, unidades, el precio inicial, se va a estar, 1.8 millones, que son, edificio, que le vale, tranquilamente, para esta zona, tanto, para alquiler, que tanto, para vivir, créeme, mucha gente, que sabe, que conoce la zona, lo sabe, pertinamente, aquí, estamos, el plano está, 10, 3, 0, 1, East, Berarbo Island, está directamente acá, ahí, que se va, a la baila, que se va, al mar, directo, la característica, del edificio, ampla, vista, frente al mar, marina privada, donde se puede, poner el bote, gimnasio, spa, piscina, en el techo, ahí se ve, a la mano izquierda, la piscina, como está, aquí, directamente, por el pequeño edificio, servicio personalizado, seguridad, 24 horas, 7 días, tecnología avanzada, vamos a ver, los amenities, los amenities son, terraza, aquí, encima, y la piscina, la cocina de bar de verano, terraza, junto con la piscina, con zona de relax, y de salón, donde se puede descansar, directamente, marina privada, 14, dock, para las embarcaciones, para los barcos, de 30 a 55 pies, que es, igual, el libro de gente, acceso directo al océano, a través, All Over Inlet, All Over Inlet, directamente, sales, se va directamente a All Over, al Sand Bar, ahí, es muy lindo, te puedes ir, te tapas en el barco, hay pequeño barco, que te hace sándwiches, y tú tienes, tú te bajas al mar, estás del mar, estás aquí al centurón, está muy lindo, toda la gente se va ahí, viajando con la música, y hacer la fiesta, todo la tarde, esto cuando, es una, es una cosa a vivir, muy, entonces, igual le dije, dos para el barco, también, hay cosas para poner, todos los, lanzamientos, de deporte acuático, kayak, tabla de remo, hinchable disponible, hay el gimnasio, el spa, y estudio de yoga, miramos, lo que, yo, perdona, características, de la residencia, puerta y ventana, de vidrio, todo está, del suelo, hasta el techo, son puerta, ventana, de vidrio, que es, con empacuindos, que resiste a los recanes, hasta nueve pies, de altura, la cocina, Sniperon, con todos los accesorios, accesorios, y electrodomésticos, miel, de primera calidad, el baño, y muebles, son de madera, y de mármol italiano, ves que ese sistema, está muy muy bien, tenemos estos departamentos, una particularidad, un poco diferente, de todos los edificios, hay la calefacción, aquí en Miami, sabemos que tenemos el tiempo, bueno, todo el año, aparte, mira, por ejemplo, esta semana, estaba, esta mañana mismo, hacía dieciséis grados, cuando estamos acostumbrados, a tener veinticinco, veintisiete, que tenemos dieciséis, puede ser que ponemos, la calefacción, vamos a ver, pero, todo está equipado, con tecnología, y todo, con smart, a través de una aplicación, directamente, que se puede manejar, del teléfono, hay un sistema de filtración, del agua, y del aire, vamos a ver, un poco, cómo se sitúa la cocina, ves, aquí tenemos un perdefoto, de los departamentos, cómo va a estar, ahí, en el, en el edificio, toda la cocina, se ve, son cabinete, y dentro, hay todas las cosas, ves, el horno, aquí arriba, aquí enfrente, se ve al otro lado, todo está, bien, bien fundido, dentro de la pared, ok, aquí, el salón, salón directamente, con acceso a la terraza, con ventana grande, que directamente se abre, con un balcón de vidrio, aquí, a la vista, a la bahía, aquí de la habitación, también, a la mano derecha, se ve, un pequeño balcón, con una pequeña terraza, directamente vista al mar, que se ve, de la cama, muy agregable, se ve, al otro lado, el balcón es de vidrio, también, directamente a la vista, ahí, a la bahía, y al mar, estos son los planos, igual, tenemos el mismo tema, que el otro, vamos a ver, diferente plano, yo quería ponerlo, porque si ustedes, se van a la página web, yo lo repito, www.udreammia.com, aquí, si ustedes se quieren ver, los planos, del departamento, la línea del edificio, es por eso, que quería ponerlo, voy a ponerlo, un poco más rápido, porque aquí, no estamos, para detallar, exactamente, la línea, lo que está, más o menos, cómo está el proyecto, entonces, segundo, piso, piso tres y cuatro, cinco y siete, hasta el ocho, pues, aquí tenemos, un plano, del nivel, del nivel dos, del nivel tres, y, ok, ves, son los, todos los unidades, que va a estar, ahí el departamento, el edificio, perdón, el, el, el level cuatro, el level cinco, seis, siete, en ocho, aquí, el developer, has, has, has separado, la línea, y has dado un nombre, a cada línea, para reconocerse, entonces, el área, tres habitaciones, dos baños y medio, vista al mar, que va a estar, un total, de dos mil, ciento ochenta y ocho, pie cuadrado, aquí, con la terraza de toro, incluida, dos mil, seiscientos cincuenta, las tres, dormitorio, tres baños, se llamará, la bahía, igual, entonces, tres mil, ciento ochenta y siete, tres habitaciones, tres baños y medio, y el sol, cuatro habitaciones, cuatro baños y medio, vista al mar, tenemos todas las cosas, detallada, aquí, el precio, le vamos a ver después, el otro en línea, la terraza, cuatro dormitorio, cuatro baños, vista al mar, cuatro mil ochocientos sesenta y seis, pie cuadrado, por cuatro habitaciones, está muy 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 bien, un nivel de la medida, al nivel de la medida, perdona, arriba a la línea dos, dormitorio, tres cuarto de baño, con dos mil quinientos setenta y cuatro, pie cuadrado, la bahía dos, igual, dos dormitorio, dos baños y medio, dos mil trescientos noventa y nueve, acá bahía tres, tres en tres y medio, y al jardino, tres, cuatro baños y medio, ves, que por el nombre, es diferente, porque no habíamos visto, por el momento, tres dormitorio, cuatro baños y medio, el medio, cuando yo tengo, los americanos, cuando dicen baño, medio baño, es porque no hay ducha, no hay bañera, hay solamente un pequeño lámago, y el baño, ok, el sol al línea dos, tres dormitorio, cuatro punto cinco, baño, tres mil trescientos ochenta y siete, etcétera, arriba tres, dos y tres, jardino, cuatro y cuatro media, sol, cuatro, cuatro y media también, acá tenemos los últimos, acá, área, tres y tres y medio, terraza, cuatro y cuatro y medio, sol, cuatro y cuatro y medio, exactamente, depende, en el nivel, la medida está un poco diferente, acá también, jardino, jardino, sol, acá, tenemos los dos baños, vamos, creciendo, descansando, aquí, para el número, hemos subido del primero, que está un poco más alto, hasta el último, que está un poco más pequeño, acá, dos dormitorios, dos baños y medio, y, el sol, dos dormitorios, dos baños y medio, y los penthouse, penthouse, tres dormitorios, tres baños y medio, al otro lado también, tres dormitorios, cuatro baños y medio, el otro penthouse, cuatro dormitorios, cuatro baños y medio, total, cinco mil veintisiete square feet, que esto es, mucho, mucho, muy grande, el penthouse cuatro, el vento, cuatro y cuatro y medio, con igualmente, cinco mil, setenta y tres pie cuadrado, metro cuadrado, le damos a cuatrocientos setenta y uno, el plan de pago, el plan de pago, cómo se pasa por sobre este edificio, tenemos veinte por ciento al contado, diez por ciento innovador, en octubre dos mil veintiuno, ha pasado, entonces, si usted quiere comprar este tipo de departamento, que va a estar, delibrado, el segundo trimestre de dos mil veintitrés, este no hay problema, después, como los diez por ciento era el mes de octubre, se arregla con el, el developer, el monto, para, para planificarlo de otra manera, esto es lo que había al principio, es por eso que ustedes, si necesitas más informaciones, debe conectarte con nosotros, porque cada día se vende un departamento, cada día se hace un contrato, y cada día no hay disponibilidad, siempre, de lo que había, y cada día también, se venden los departamentos, se venden los pisos, entonces, se aumenta el precio de la compra, y al final, el cierre sesenta por ciento, al segundo trimestre de dos mil veintitrés, yo dije antes, ustedes, si tienen un poco de dinero, para pagarlo en cota, que estás perfecto, y que, por ejemplo, van a tener un problema, para pagar los sesenta por ciento, del cierre, se puede también, igual si está extranjero, hacer un préstamo, ok, mándale un e-mail, antes de hacer toda la oferta, o no sé qué, te puede calificar, mándame un e-mail, que voy directamente, con el partner financiero, que tenemos, para ver si califican, aquí, habíamos hecho un par de comparable, y habíamos puesto dos, para que ustedes se den cuenta, al diez dos, cero uno, East Belabo, que está al lado mismo, que tenemos, un dormitorio de cuatro habitaciones, tres baños en medio, dos mil ciento cinco, que cuadrado, la renta es de ocho mil quinientos, al nueve, quinientos, West Belabo Drive, en Abel Island también, dos cuartos, dos baños, la renta es de cuatro mil trescientos, entonces, nosotros hemos calculado, con otro departamento también, que aproximadamente, la renta, se va a estar, de cuatro mil quinientos, hasta ocho mil quinientos, ok, y esta, señores, para, todo el detalle, de este proyecto, entonces, el más importante, que ustedes quieren saber, mira, primero, yo estoy interesado, para comprar un departamento nuevo, porque me interesa, de investir, dentro un, un inmuebles, aquí en Estados Unidos, toma, las informaciones, hay departamentos, de un millón, de cuatrocientos mil, de trescientos mil, etcétera, hay para todo, todo, el budget, y todos los dineros, entonces, mándame una información, mándame lo que, este de buscar, y nosotros, te mandaré, el proyecto, que te gusta, el proyecto, que te corresponde, segundo, si a ustedes, le gusta, hablamos con el, el developer, para ver, si, está disponible, el departamento, luego se hace, un agreement, el agreement, se firma, de la parte del, comprador, lo mandamos al developer, developer, el developer, el aceptan, lo manda de vuelta, ustedes se van a pagar, un señal, tiene también, 15 días, para rechazarse, si quieres, y, si no quieres, el continuo, el proceso, que es el mejor que hay, porque habrás, que después, si ustedes, deciden, no, yo, al final, yo quiero dos, ahora es que la disponibilidad, cuando has comprado el primero, no es la misma disponibilidad, dos semanas después, entonces, luego se va de camino, porque cuando usted, le pagaron de porcento, no le pagas, ni a yo, ni al otro, se paga directamente, nosotros ponemos al medio, un abogado, el abogado, directamente, recibe el dinero, y manda al developer, a traer una cuenta escro, que se llama, según la cuesta sequestra, que nadie la toca, ok, y después, vamos con el schedule, con la agenda, del developer, para ver, cómo se pasa, para los diferentes pagos, y cómo lo procesamos, ok, se va a recibir, usted, una actualización, cada vez, del edificio, para ver cómo funciona, y para ver cómo crece, y así, se da cuenta, se va a recibir también, generalmente, es un mes antes, para hacer, los diferentes pagos, y está, señores, si ustedes quieren, más informaciones, se puede, directamente, ir, a mi página web, www.youtremmia.com, se puede también, me mandar un email, a info, arrobas, favoreceronades, punto com, me llama, a mi número, teléfono, 786-603-0184, o mandar un texto, o un whatsapp, clica, en la cadena, de YouTube, señores, aquí hay los videos, de las construcciones, le ponemos todas, todas, cada vez que hacemos una, ¿ok? y te invitamos también a los videos directamente cuando vamos al sitio, para ver los, los, el sitio directo, donde se va a estar construcido el departamento, el edificio. Muchísimas gracias, de haber mirado este webinar conmigo, señores, si tiene más cuestiones, no edite, whatsapp, email, phone, text, lo que sea, y acuérdate, suscribe en YouTube, así recibirá, una alerta, cada vez que yo pongo, una video online, y verás, todas las construcciones, que tenemos aquí en Miami, buen fin de semana, señores, nos vemos, la semana que viene, acuérdense, jueves, otro webinar, a la misma hora, a las 5 de la tarde, de, de Miami, 7 de Argentina, bye bye guys.